Este es un monitor de juegos ultrawide Si, ultrawide, lo que significa que tiene una relación aspecto de 21 novenos Justo lo que vemos en las películas de acción Pero ¿por qué las películas usan este formato? Es porque pueden reproducir mucha más información del escenario O sea que logras ver más cosas que uno normal, 16 novenos Que es lo que tienen la mayoría de televisores y pantallas de todo el mundo usualmente Este en especial es un monitor de juegos que tiene una tasa de refresco de 144 Hz Usual en todos y en la mayoría de monitores del mundo de uso normal Lo normal es que veamos una tasa de refresco de 60 Hz Lo cual da una sensación de fluidez Pero no la suficiente para personas que buscan lo mejor de lo mejor En fluidez y en cantidad de información que pueden percibir tus ojos O sea dicho de, en palabras sencillas, la cantidad de fotos por segundo que perciben tus ojos Pero de esta manera sencilla, ¿tiene alguna ventaja competitiva esta cantidad de fotogramas? La respuesta rápida y de manera sencilla sin meternos en mucha teoría es sí Este monitor en especial tiene un milisegundo de respuesta Lo que significa que lo que tarda el ordenador en procesar las texturas En leer la información de tus periféricos, o sea teclado y mouse Tarda un milisegundo en llegar a tus ojos Para que tu cerebro procese la información Y así tengas capacidad de reaccionar Ahora, ya hablamos de lo principal para que entiendas de modo muy básico el mercado de los monitores Este monitor es de 34 pulgadas Mucho más grande que cualquier televisor pequeño Tiene una resolución de 3440 x 1440 Que es la cantidad de píxeles que tiene Lo cual hace que a una distancia normal No notes ningún píxel Similar pero no igual A una pantalla Retina Display En la distancia correcta Que es el tipo de pantalla que tienen los dispositivos de Apple Lo siento por la calidad de imagen Pero en este caso para mostrarle bien Cómo funciona Cómo se mueve el monitor O sea su rango de movimiento Puede ver que tiene un buen rango La verdad que usando este foco Esta imagen Me puedo dar cuenta que tiene una Que se ve muy grande La verdad que es un monitor demasiado grande Aquí ya estamos en relación a un aspecto normal de la cámara De paso les dejo aquí un clip Para ver cómo se siente la experiencia de juego El monitor tiene un panel curvo Lo cual es perfecto para que no muevas tu cuello Y que a la distancia más cómoda Solo tengas que mover los ojos para ver la información Ventaja es que te lo permite solo el formato 21 novenos Este monitor tiene dos entradas Y salidas Displaysport Y tiene 3 USB 3.0 y un USB 2.0 Tiene una app que hace que puedas mover las configuraciones a tu gusto Con una interfaz gráfica Que te facilita programar las configuraciones Que te hagan más cómodo para tus largas horas jugando O trabajando para lo que quieras Ya de último tiene una tecnología que se llama FreeSync Que hace que los fotogramas que produce tu gráfica Se sienten con el monitor Y obviamente también es perfecto para ver películas de acción O películas de suspenso Y otras que en general tienen en formato Este formato de 21 novenos Ok, de manera muy sencilla ¿Qué ventajas tiene este monitor? Que no te lo puedo ofrecer Otro monitor y mi experiencia sobre este monitor Hablando sobre este monitor Primeramente déjenme decirles Que he tenido una buena experiencia Lo primero que me llama mucho la atención Es su diseño Su diseño me parece brutal Me encanta su diseño Y aparte me parece que El tamaño que tiene O sea, la relación aspecto de 21 novenos Lo has indicado para lo que yo hago Que generalmente es programación Edición de video Y tiene el 144 Hz Por lo cual, como he explicado La sensación de fluidez es muy agradable Pero muy agradable Puede ser que también me guste mucho La experiencia de juego con él Me encanta De cierta manera También no todos los juegos están sin No están Optimizados para poder jugar En esta resolución Resolución aspecto Por ejemplo, Fortnite Si juego Fortnite En arena Si juego Fortnite en arena Se me cortan dos pedazos Ya que es de ventaja Para jugar O sea, para los competidores Es de ventaja jugar así O sea En algunos casos Bueno Muchos juegos están optimizados Los que yo juego generalmente Que Fortnite, Warzone Bueno Valorant y juegos así Generalmente están optimizados Para esta resolución No tengo problemas En cierta manera Los juegos en modo competitivo Si me cortan a franjas Ya que la mayoría de personas No es un monitor que busen O sea, no es de uso común O sea, no se ve Generalmente este tipo de monitor Sobre más En experiencia La verdad que cuando lo compré No sabía que existía la aplicación Para poder sintonizar Para poder usar El monitor desde la aplicación Conectado a USB Desde tu PC Por lo cual te facilita mucho Todo Te facilita todo Y hizo que al principio No tuviera una buena experiencia Con los botones Que trae La verdad que no No es una buena experiencia Incluso No se haya activado Probablemente Los 144 Hz Tuve que aplicarlo generalmente Pero una vez Descubrí la aplicación Me di cuenta Que es muy útil Y aparte Te facilita todo Y te da La mejor sensación Y Y lo practicé Que es tener una aplicación Ya una interfaz gráfica Para poder editar Para poder editar La configuración Que tiene tu Para poder editar A tu gusto La configuración De tu monitor Ahora Tiene funciones Muy extrañas Que no voy a profundizar En este video Pero si Entre esas funciones Es que Es que te permite Dejar tener otra pantalla Encima Pero no como En los monitores De Samsung Que te permite Tener dos monitores Al mismo tiempo Ese si lo permite Pero solo te deja En un espacio pequeño Y se configura todo Y la verdad No quisiera ponerle Cómo se configura esto Pero no se ve bien Y aparte Después No anda normal Tengo que desconectar Y volverlo a conectar El monitor Para que le sienta yo Ya normal Esa es la única falla Que tengo Pero igual La función se llama DPI O algo así No, no Se llama Bueno Voy a poner el nombre Después Cuando esté haciendo el video Cuando esté editando Lo voy a poner ahorita Espero que Con este video Hayas aprendido algo nuevo Y de paso Haber visto un poco De lo bueno Que es este producto Esto es todo Comenta más cosas Que quieras saber Sobre este producto O déjame tu comentario Cualquier cosa Que tú quieras Que yo revise Y bueno Te me cuidas Te me bañas Estoy pendiente De los comentarios Chao